Aunque no lo creas, reconocidos ladrones del lejano oeste estuvieron en la Patagonia. Estamos en el parador La Leona, un clásico en la Ruta 40, que está ubicado entre el Chalten y Calafate. Este sitio es un lugar marcado por la historia en Santa Cruz. Su nombre proviene del río La Leona, llamado así cuando en 1877, Perito Moreno fue atacado por una hembra de puma, conocida por los lugareños como Leona. Estuvo malherido y fue encontrado a la vera del río. En 1905, los dueños del lugar hospedaron a tres gringos, sin conocer que se trataba de tres legendarios ladrones. Los bandoleros Batch Cassidy, Sundanskid y Ethel Place durmieron ahí después de robar el Banco de Londres y Tarapacá en Río Gallegos. Se quedaron durante un mes y siguieron viaje hasta la frontera con Chile. Los dueños se enteraron cuando la policía llegó a buscarlos, pero ya era demasiado tarde. La Leona es una parada obligada de paso para conocer la historia de nuestra Patagonia.